El dibujo es la primera forma de comunicación que aprendemos, desde que los humanos vivían en las cavernas hasta los cómics de supermutantes que leemos hoy en día. Bienvenidos a Dibujo para Todos. Soy Andrés Ibáñez, diseñador, animador y dibujante. En los últimos 10 años, he trabajado creando contenido para diferentes cursos y talleres en el campo de la narrativa visual. Este curso es para todos los que se inician en el dibujo, sentando una base de conocimientos para ayudarlos a subir al siguiente nivel. Técnicas de dibujo. Trabajaremos con diferentes técnicas para mejorar el dibujo, ejercicios de precisión, lápices y otras herramientas. Dibujo de formas. Trabajaremos la construcción mediante el uso de formas geométricas básicas, el cuadrado, círculo y el triángulo. Dibujando personajes. Pensaremos en narrativa. Ocuparemos nuestros nuevos conocimientos de las formas para crear personajes claramente reconocibles. Estas bases de conocimiento te podrán abrir las puertas en el mundo del dibujo, el storyboard, los dibujos animados e incluso los videojuegos. Inscríbete para que compartamos la magia del dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!